Deja bien claro quiénes son las víctimas, porque no lo olvidemos durante mucho tiempo, las olvidamos. Me ha gustado porque ciertamente refleja el contexto social, es una crónica social de lo que fue el terrorismo. Al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas. Y vota toda la historia sobre dos mujeres. Y esto ya es un éxito en mi opinión. Miren es el reflejo mejor de esa idea del matriarcado vasco, que no es un mito, es una verdad. Son las mujeres las que han ejercido una mayor influencia. ¿Quién rezará a Dios en osquera? ¿Quién le cantará en osquera? Ya te respondo. Nadie. ¡Ayuda! Todo este entorno de la iglesia, de la rico taberna, de Pachi, de Don Serapio, de la cuadrilla, del pueblo, está muy bien reflejado. Es así como fue, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que me quedé en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El Aita? El miedo está muy bien grabado. Es el miedo que yo creo que hay que llamarlo cobardía. Es la cobardía de la cuadrilla de los amigos que le abandonan, el grupo de ciclistas, que abandonan al chato en cuanto aparecen las pintadas en el pueblo. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas, pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Pero es la cobardía de la propia hija, que se niega a reconocer que su padre fue asesinado o, por lo menos, a decirlo. Y esto conecta con todo lo que ha sido un manto de indignidad social, porque durante muchos años, durante muchos años, en el país se justificaba que mataban. ¡Gracias!